¿Qué es el grupo Hack Madrid? Le dije que yo llevaba el grupo junto con María de PyLadies y empezamos a hablar porque Python se usa bastante en el campo de la seguridad informática y a raíz de ahí y de otras comunidades amigas como Open Source Weekend o R-Ladies, etc., pues hemos entrado en contacto todos y nos invitó Hack Madrid a participar en este evento. ¿Qué es el grupo Hack Madrid? Las comunidades van a ser importantísimas en cuanto a formación, en cuanto a networking, a vinculación y a proyectos y la posibilidad de trabajar. ¿Qué es el grupo Hack Madrid? Yo soy por 127 y Madrid Haskell User Group. Son dos comunidades que trabajan acá en Madrid. Dijimos la excusa, el objetivo y la excusa era Slimbook, que es una computadora creada en España, preparada para correr Linux, lo cual es muy importante y apoyamos a esta gente con su proyecto, pero ella era la excusa y también el objetivo, el motivo de esto. Y estamos muy contento de que la gente haya podido comunicarse, ver las posibilidades que tenemos de hacer cosas y también los ponentes y bueno, como todo hay mucho que mejorar, hay un montón de cosas que mejorar, pero venga, estamos en el camino. Y sobre todo evitar que este tipo de eventos se terminen asociando a la figura de alguien o al, sino que eso es lo de menos. Lo importante es la comunidad, que sea una cosa comunitaria, que no haya figuras que se lleven las luces, que digo esto es gracias a fulano, venga, no, no, es por la comunidad, para las comunidades y de las comunidades. Y tenemos la idea de hacer el año que viene uno, mejorando, esto ha sido una experiencia muy linda y hay muchas cosas que mejorar y hacer, pero venga, es ensayo y error, haciéndose aprende. El gran ambiente que hay entre distintas comunidades, entre tanto organizadores de distintas comunidades como asistentes a estos eventos, que nos permite afrontar problemas que todas las distintas comunidades podemos tener, compartirlos, tener herramientas para resolverlos con el apoyo de otras personas. También me llevo la posibilidad de crear proyectos nuevos, porque lo mismo nosotros sabemos de Python, pero hay comunidades muy buenas en Java, hay comunidades muy buenas en Javascript, hay comunidades muy buenas en seguridad y de la unión de todas esas comunidades. Bueno, soy Mabel Delgado, soy una de las organizadoras del grupo PyLadies Madrid, que nuestro objetivo es acercar a más mujeres al mundo de la programación, en concreto en el lenguaje de programación Python, y luego no solo que se acerquen a nuestra comunidad, sino que se integren en el resto de comunidades Python, que hay tanto a nivel nacional como internacional. Hay siempre el ambiente en general que hay, y por supuesto también que haya chicas tanto dando charlas como entre el público. Tengo la grandísima suerte de tener de cerca comunidades de mujeres que te ponen la realidad delante. No solo te ponen la realidad delante, sino que además hacen cosas, muestran y hacen iniciativas para que esa conciencia crezca, para cambiar la situación, para que por ejemplo las niñas, entre otras cosas que sabemos cuáles son las causas, se rompa el estereotipo masculino dentro de la tecnología y las ingenierías. Si el porcentaje de mujeres en la industria tecnológica o mujeres técnicas o en la ingeniería es bastante bajo, creo que hoy en día está un 19-20, en la contribución al open source es infinitamente menor. Y generalmente las mismas barreras que estamos descubriendo ahora para la gente junior también las tenemos nosotras, que precisamente está muy vinculado con el síndrome de la impostora que parece que también tenemos de ahí de alguna manera, que parece que no, pero está muy vinculado también con los ingredientes a nivel cultural que existen ya de por sí para frenarnos a la hora de meternos en el mundo técnico. Soy Teva Gómez, llevo aproximadamente un año formando parte y colaborando siendo embajadora de los guilds en una comunidad que hacemos open source que se llama Open Source Weekends. Que sea PaiLadies no significa que no puedan venir hombres o chicos a las charlas ni a los talleres, lo que sí implica es que las ponentes tienen que ser mujeres, organizadoras tienen que ser mujeres. La necesidad pues viene un poco de los porcentajes de mujeres en el mundo de la tecnología, en trabajo suele ser del 10% o inferior, y la idea de todo esto es lo mismo, no quiere decir que no existamos, sino que a veces somos poco visibles, y decidimos no ir a eventos o no ir a conferencias. Lo que pretendemos es que más mujeres que programan se acerquen a las comunidades y sean participantes activas, que den charlas, que vayan a congresos. Que más mujeres se acerquen al mundo de la tecnología y lo mismo descubren una vocación ahí y encuentren como un camino por donde entrar. Nosotras lo que pretendemos es ser un camino en el que lo mismo te da menos corte entrar que ir directamente, por ejemplo, a una charla de 200 y pico personas de Python Madrid, y que posiblemente sea a un nivel más avanzado, pero entrar con nosotras y luego ya sigue creciendo tanto como quieras, porque la comunidad Python en general pretende ser siempre muy diversa e inclusiva. Soy Ulises, uno de los cofundadores de Open Source Weekends, que es una de las comunidades que participo hoy en el evento. Nosotros somos una comunidad que se especializa en hacer, sobre todo, proyectos open source, además que hacer eventos en sí con reuniones, traer speakers y tal, nos centramos un poco en materializar ideas. Nosotros hacemos proyectos que sean sin ánimo de lucro y que sean open source principalmente. Participo en el Guild de Ciberseguridad, que es un grupo de trabajo orientado a ciberseguridad. Entonces, lo que hemos hecho es una herramienta que se llama Batimagen, el objetivo que es un poco lo que hemos presentado hoy en mi charla. Pues es una herramienta que básicamente lo que te permite es comprender o sensibilizar un poco al público general sobre la importancia de los metadatos. Pero es quizá lo más importante que conocer la comunidad de software libre o incorrecto. Entonces hay circunstancias en las que nosotros queremos hacer una foto, pero que bajo ningún concepto queremos que sepan dónde ha sido, qué hora ha sido o tal. Entonces, pues un poco el trabajo de Batimagen es eso, es un flujo por el que pasa esa imagen que tú subes, que es el proyecto open source que presentamos. Y básicamente, por un lado, analizamos esos metadatos, esa información que hay ahí escrita, que muchas veces encontramos información muy sensible, desde qué cámara se ha hecho, desde qué dispositivo móvil, podemos encontrar toda la referencia geográfica. Luego nosotros utilizamos APIs externas principalmente para conseguir información de contexto. Utilizamos inteligencia artificial y eso nos permite, por ejemplo, saber si esa imagen ya está en Internet. Y bueno, eso ha sido un poco más o menos la charla, así que es verdad que la gente siempre se queda así un poco como asustada, siempre cuando le muestras la idea, pero eso es un poco la idea. Entonces el repositorio este, el proyecto está entero en GitHub, con lo cual se puede clonar, descargar y se puede experimentar y jugar con ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.